bueno pues estamos de nuevo en el rento y por aquí es por donde hemos venido esto debería estar lleno de agua pero este año por la sequía pues no hay ni gota de agua así que pues todo lo malo tiene una parte buena porque al no haber agua como se puede observar el río está completamente seco pues al no haber agua hemos podido cruzar con la moto ahí tenemos el rento ahí está Benita hemos pasado por detrás del rento y hemos dado la vuelta y ahí está aparcada y ahí está el tronco donde he almorzado todavía se mantiene en pie